No había llorado jamás Si de gozo y de paz No había soñado tener Padre así, lleno de misericordia Nunca valoré tu amor Nunca valoré que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz Seguir andando en la oscuridad Nunca valoré tu amor Nunca valoré que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz Seguir andando en la oscuridad Por tu gran amor, Señor Estamos aquí Gracias, Dios Porque tú nos has amado No había llorado jamás Si de gozo y de paz No había soñado tener Padre así, lleno de misericordia Nunca valoré tu amor Nunca valoré que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz Seguir andando en la oscuridad Nunca valoré tu amor Nunca valoré que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz Seguir andando en la oscuridad Solo él, amigo Solo él te da el amor La paz, la tranquilidad Ven a Cristo Jesús Gloria a tu nombre, Padre ¡Gracias!